Hola, hey que lo que es mi gente, Lord, Beta, Susy Campos, estamos aquí en Bombi Record Studio, le vamos a hablar un poquito de lo que es Yo Soy Talento de Azoa y de lo que viene pronto, que es Soto Film. Susa Campos le hablará un poquito ahora de lo que es Yo Soy Talento de Azoa. Hola, Yo Soy Talento de Azoa es un proyecto que surgió de la idea de un grupo de amigos, de untarnos, de hacer que a los talentos de Azoa se dene valor, de que se den a conocer, no solamente aquí en Azoa, en el país y en el mundo. Este proyecto es sin fines de lucro para ayudarte a ti, porque como nosotros decimos, espero que tú lo digas, nuestro límite es la cinta. Como lo dijo Susan, Yo Soy Talento de Azoa, Yo Soy Talento de Azoa, tú eres Talento de Azoa y puedes apoyarnos dándole a Me Gusta a la página que está en Facebook de Yo Soy Talento de Azoa. También puedes apoyarnos este próximo 24 de abril que tendremos un gran evento que se llama Yo Soy Rap, el cual será celebrado en el Centro Cultural Héctor J. Díaz. Es totalmente gratis. Tenemos un invitado especial llamado Kilos Rap. Y ahora contamos contigo, porque tú eres Talento, Él es Talento y Yo Soy Talento de Azoa. Y como les decía ahorita, Soto Feel, muy pronto, estamos grabando ahora mismo con la 700D, también está por aquí la 60D. Eso es lo que tenemos, son parte del equipo, de lo que tenemos. Soto Feel, Yo Soy Talento de Azoa. Vuelvo y les repito, sigan apoyándonos, dándole a Me Gusta en las páginas de Yo Soy Talento de Azoa, los que se están comiendo los cacao, gringos naturales. Ya ustedes saben, Susan Campo, Lord Beta, en Bombi Records. Gracias por ver el video.